Música Preguntando a los músicos de Groove Mixture sobre la pieza In Vein de Friedrich Haas, la mayoría me dicen que no han tocado nada parecido. Quizá puedes encontrar similitudes en música de Ligeti o música de Grissey por el tema de la utilización de la música espectral, las armonías que evolucionan lentamente, pero la manera que Haas combina todo realmente hace que el músico se sienta ante un espacio gigantesco, él solo. Aunque es una pieza para 24 músicos, el músico está como aislado, no sabe hacia dónde va. La mayor dificultad de la pieza es que no hay material individual. Funciona como un gran universo en el que todos forman parte de él, pero nunca eres independiente. Y eso hace que sea muy complejo, porque realmente siempre estás tocando junto a alguien. Este efecto especial en el que el individuo, el músico, pierde su fuerza ante la gran masa social que puede ser esta pieza. Haas utiliza el efecto en el que los músicos tocan oscuras y eso principalmente afecta tanto al músico por su manera de tocar y al público en su forma de escuchar. Cuando vamos a un concierto, lo que es la percepción visual es muy importante. Cuando desaparece y todo es a oscuras, el oyente cambia totalmente la manera de escuchar, de una manera no racional, sino que directamente al no haber imagen ya escuchamos de una manera diferente. El diseño de la pomercia Un discurso que va de principio a fin y podría durar años, pero hay un momento en el que todo acaba. No hay un momento específico de estos clímax, esto es más un transcurso, casi sin principio y casi sin final. Hay grandes pausas y esto creo que es un juego psicológico con el público, de crear esa sensación de hacia dónde vamos, no sabemos dónde estamos, por qué está pasando esto. Realmente juega con este juego de percepción en el que crees que avanzas, pero siempre estás en el mismo sitio. Uno de los retos es mantener la intensidad en los 70 minutos que dura, conseguir que el fluido musical no decaiga. La pieza tiene un gran peso político y social. Haas compuso esta pieza en el año 2000, cuando el partido de extrema derecha en Austria obtuvo un muy buen resultado. Y esto supuso para él una gran decepción, no comprendía cómo la sociedad podía aceptar este hecho. Este tema social es muy actual y lo podemos ver hoy en día y el mensaje social es muy fuerte. Al ver que es una música que evoluciona muy lentamente, muy estática y nos crea la ilusión de que avanzamos hacia algún lugar, pero casi siempre estamos en el mismo sitio. La sociedad moderna creemos que avanzamos hacia algo mejor, pero siempre tenemos los mismos problemas de desigualdad y creo que es algo que refleja la pieza muy bien, el carácter político y problema social que es una constante en la humanidad. La sociedad moderna creemos que avanzamos hacia algo. Sincronización Andrea O'Hara Establemente el sentido de esta manera que queremos esperar las desigualdad